Sabroso es comer, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas Sabroso es beber, cuando se tiene ganas Que lindo es gozar, cuando se tiene ganas Todo es muy sabroso, si uno tiene ganas Pero es fastidioso, si no tienes ganas Siempre me ha gustado, el bistec de lomo Pero si no hay lana, como me lo como Sabroso es bailar, cuando se tiene ganas Que lindo es beber, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas Que lindo es amar, cuando se tiene ganas Le pedí un besito a mi novia Juana Pero ella me dijo, que no tenía ganas Sonó la campana, hoy por la mañana Alguien la ha tocado, con una macana Sabroso es comer, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas Sabroso es beber, cuando se tiene ganas Que lindo es amar, cuando se tiene ganas Sabroso es comer, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas Que lindo es beber, cuando se tiene ganas Que lindo es gozar, cuando se tiene ganas Que lindo es bailar, cuando se tiene ganas